¡Aquí está! 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 A ver, las artistas necesitan un poco de silencio. Silencio por el pato, silencio por los laterales. Un poquito de silencio, por favor. Por favor. ¡Gaby, mami! ¡Gaby! Sube primero al restaurante. ¡Gaby! 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 Ya en el bachillerato, primero va y presenta Tatiana Pascual. Buenos días, somos primero de bachillerato. Como bien sabéis, es nuestro último año que participamos en este concurso, por eso lo hemos hecho con la ilusión este bien en Figo. Se lo queríamos dedicar a todo el personal del colegio. Y esperemos que a ustedes les damos más feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias. Una esclava del Señor y una petición que aceptó, una virgen sin pecado y al mundo llegó la salvación. San José, mírale, en la cuna está llorando. San José, mi madre, y calma su llanto. Gracias María, queremos decirte por ese regalo que tú nos hiciste, trajiste la salvación, por el sí que diste adiós. San José, mi madre, y calma su llanto. 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 San José, mi madre, y calma su llanto.